Vagaba sola por las calles a la fiesta Tenía el rostro demagrado con crueldad No demostraba cual volteada felicienta Haber sufrido toda una eternidad Me acerque a ella implorándome, me dijo Una limosna, te lo pido por favor Yo acongojado porque eres inaudito Le dimosna, encontrame su dolor Oígame usted señor, yo se lo pido Guárdeme este secreto, se lo imploro Hay algo que los seres en la vida Tienen en su niñez y hoy día lloro Yo también tuve amores, hombre Y ese querer por hacer sacrificio Su lujo de aquel dentro de un oficio Hoy debe tener su edad Ya es todo un hombre Hoy debe tener su edad Ya es todo un hombre Y ese querer ¡Aplausos! ¿Cómo es su nombre, Morena? Lucha Marte ¡Anota, Cholo! ¡Va para la final en directo el próximo sábado! ¡Ja, ja, ja! ¡Te felicito, Negra! ¡Ya pasaste la semifinal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Te lo dije hijita Cantar es su destino ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Imagínate, primita, todo el rima lo comenta. Casi va tu compañero. Había estado chifando una chata de ropa en el patrullero. Y cuando lo llamaron para perseguir a un mocho, se puso a repartir malo como cancha. Y eso no puede ser. Jesucristo puede morir tanto inocente hoy. Para que veas la joyita que tiene por yerno, pues. Y la Leida, la vieja esa, trata a Lucha como si fuera su sirvienta. Ay, no la conoceré. Es una pobre creina que se la va a demorir. ¿Y ustedes creen que Juan va a dejar que Lucha sea cantante? Porque segurito que ella gana el concurso. Ah, mañana pasa la final por la radio y en vivo. Nuestra Lucha va a ser una estrella, por Dios. ¡Estrella! Estrella lo que le va a tener el marido después de la patiadura que le dé. No te dejes, pero tampoco seas tan gallito, ¿ya? Recuerda que te costó mucho esfuerzo conseguir esta entrevista con el coronel. Yo sé cómo tratarlo. Me va a tener que reconsiderar. Suerte, Juan. Oye, ¿y tú a dónde vas? Voy a ir a la iglesia. A rezar por él. ¿Alto santo? Hola.